Me dijeron que no te vias, que eras mejor tener un sueldo Me dijeron que no podías dedicarme a algo tan incierto Ahora que rompemos los escenarios nos toman en serio Si sigo así te juro que en breve un malo es un hecho Con esta me pego, se lo juré a mi niero Mamá no mentía, vamos por el mundo entero Romper de casa y exportar al extranjero La venta siempre fue duplicar el dinero Yo salí pa'l quiero pimpiado de chuseñor Mi nega pecado canje a ti que la hijo es gocia Ella me pregunta que se le pegan los dedos Y es que el bate beba está goteando caramelo 0800 certifica, mis cadenas no le temen al agua Brillan aunque yo me tire en la mala Siempre es mejor no decir nada Tengo un pido el cabrón que poco te ladra No fui tremendo que roba mirada Creen hacer trap y le suena la alarma Y yo sin dormir metiéndole caos Y en el caso lo fuman velas a maldita mierda Que se rola y se prenda Gírame una seca, vuelo like como está Vendiendo el néctar pa' llegar a la meta Tienen el garage, un Mercedes, ven facturar sin parar Todo el puto me ferro cae ese trap Y no hay fair play, me siento Jordan en la NBA Cuando llego yo a esas putas siempre se quedan en shock Me pregunta que es lo que después de romper ese show Levanto la temperatura colgada al cadenón Salió el sol y dijo si le podía hacer una canción Yo en esta mes pego se los juré a mi ñero Mamá no mentía, vamos por el mundo entero No perdí en casa y exportan al extranjero La meta siempre fue duplicar el dinero Yo en esta mes pego se los juré a mi ñoñor Y yo en esta mes pecado tan gente que la juego Ella me pregunta que se le pegan los dedos Y es que el bate me va a estar goteando caramelo ¡Galred man, Vengan y Gracias por ver este video! ¡Galred man, Vengan, Vengan! Perdí en casa y 2015 ¡Nos sabores, vengan y gardenen! Tuya calles